El presidente municipal de Zitacuaro, Michoacán, Carlos Herrera, presidió el Festival Navideño 2016, realizado en la Plaza Benito Juárez con motivo de las fiestas decembrinas y con la intención de difendir el mensaje de armonía y paz en toda la ciudadanía. Acompañado de Rosario Yaso de Herrera, titular del DIF municipal, entre otras autoridades, el alcalde realizó el encendido oficial del alumbrado navideño, instalado en el centro de la ciudad con esta misma temática y presenciar el espectáculo organizado para esta ocasión. Carlos Herrera ofreció un mensaje en el que destacó que su gobierno es un principal promotor de valores como la armonía, la humildad, la solidaridad y la paz. Refrendó que la participación ciudadana es importante para construir el nuevo Zitacuaro tan anhelado. Recordó que su ideal al frente de la administración es que al término de su función como presidente en el municipio se viva mejor. Exhortó a las personas que trabajan en el gobierno municipal y sociedad en general a que estas fiestas decembrinas sirvan para la reflexión y valoración personal para que al término de este año se renueven esperanzas, proyectos y decisiones con el objetivo de ser mejores individuos en el 2017. En este acontecimiento, además de encender la iluminación del tradicional árbol navideño que se sitúa en el centro de la Plaza Benito Juárez, se efectuó un desfile ilusivo al festival y la presentación de la Academia de Danza Natalia Macaroba, el centro de la ciudad incluida en sus calles aledañas, luce en el alumbrado típico de la temporada a partir de ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!